hola que tal estáis bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal hoy como veis el título del vídeo es un review sobre una de mis marcas favoritas y como ya veo que me conocéis un poquito pues sí os vengo a hablar otra vez de un review de stilauder en este caso vale el review que voy a hacer no es digamos por completo sobre un producto de cosmética sobre un poti sino más bien sobre una combinación de un poti y un neceser un bolsito de mano una cosmetiquera de la marca koach vale siento no haber subido el vídeo primero porque lamentablemente creo que no os vais a poder hacer con él pero pero bueno igualmente tenía que subirlo quería enseñaros lo y bueno pediros disculpas por no haberlo haberlo subido antes igualmente tengo que decir que fue una edición limitada no lo siguiente limitadísima vinieron poquísimas unidades a españa y bueno a mí me costó un mundo hacerme con él y no estuvo disponible ni en todos los corte inglés de toda españa y en los que estuvo disponible venían prácticamente por encargo y dos o tres unidades y se acabó así que bueno quien su día hubiera subido este este review en su momento vamos pues quizá no lo hubierais no lo hubierais podido conseguir bueno pues vamos a empezar no me entretengo más este es el bolsito visto de cerca el neceser carterita de manos chiquitita así que bueno para meter llaves móvil y cuatro euros por ahí sueltos tiene el anagrama de la casa por todo el bolso ya sabéis que son las las dos c's enfrentadas vale tipo chanel pero al revés y creo recordar que había cuatro colores este es el dorado así que tira un poquito a bronce y había el dorado más dorado el chispeante el dorado dorado el plata y el rojo y según el color que eligierais pues cambiaba las tonalidades de los cosméticos de los de los potis que hay dentro vale os enseño un poquito más el detalle bueno el detalle de la cremallera en lugar de acabar en el típico tirador pues bueno viene con esta pletina de piel con una cadenita en el que viene pues las dos etiquetas por un lado la etiqueta de coax y por otro lado la etiqueta con el anagrama de destilauder por dentro bueno pues viene muy cuidadísima la vamos la presentación y una cosa que me ha llamado a mí la atención un detalle es que viene con su con su etiqueta y su número de 100 la etiquetita así en tono dorado con con el número de serie y lo que pone es que este bolso o esta cosmetiquera coax es una edición limitada y fue diseñada por coax exclusivamente para estilauder para la campaña de navidad del 2010 bueno pues vamos ya al interior a los cosméticos el exterior me encanta pero bueno lo que hay dentro tampoco tiene desperdicio venía con dos brochas vale venían dentro dos brochas que yo tengo que reconocer que no las utilizo en casa porque porque no porque tengo otras brochas más buenas y que les doy mejor uso y que yo me arreglo mejor pero que estas no tienen desperdicio para para llevarlas en el bolso son estas dos son retráctiles y vienen con su capucho con su tapita con su no sé cómo llamarlo bueno esta sería la de colorete lo que sí me llama la atención es que para ser unas unas brochas de estas de bolso bueno pues que meten un poco de publicidad son extremadamente suaves son bueno tienen un tacto increíble vale la de colorete y la de aplicar sombras que también nos sirve para difuminar esta es la que más gracia me hace veis bajamos y lo mismo tiene una sabidad tremenda bueno dentro venía también este este estuche o esta esta cajita mejor dicho con tres sombras y un colorete es una mini paleta los colores que trae me parecen ideales e incluso para llevarnos los un fin de semana porque podemos hacer un look un poquito más natural sin nada de carga o con el color también más oscuro que pone lo podemos intensificar dramatizar y bueno es una paletita que a pesar de que tiene tres colores sólo pues le podamos podemos sacar muchísimo jugo estos son los colores vale esto es lo que digo yo que cambiaba según el pues el color que de del bolsito que eligieras paso a bueno pues a deciros los nombres son como veis todos así con brillito el más clarito este de aquí es el el ivory slipper o el ivory slipper este que es así como un marronín es el hot cinnamon y este de aquí este es un color muy 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 especial es el ametis spark y por qué digo que es muy especial porque a simple vista parece un azul azul noche pero en el momento que lo aplicamos deja como se convierte en un morado es es increíble y el colorete que trae también es un colorete muy muy natural que es el nude rose vale no sé si veis las chispitas ya les traía dos el pink berry y el sugar honey son los dos de la línea pure color y precisamente bueno pues es a juego con la paletita para cuando quieres un look un poquito más natural o cuando quieres cargarlo un poquito más como veis esta es la pink berry esta de aquí es un nude tirando a rosa y esta es la sugar honey que tiene unos destellitos dorados mirar la de arriba es la sugar honey y la de abajo es la pink berry también es cierto y el tono es el wire cooper a ver si lo enfoca no sé si lo veis hay wire cooper y también es de la de la línea pure color el tono tira así un poco a melocotón dorado es este de aquí a ver este de aquí de abajo y la verdad que es también muy polio ya por último traía este lápiz de de ojos que es el soft es mucho black que yo no lo tengo abierto porque bueno lápiz negro tengo tengo más que de sobra y tampoco es cuestión abrirlos todos bueno el precio tengo que decir que no me pareció caro vale yo pensé que iba iba a costar muchísimo más pero bueno también es cierto que los tiempos que corren cualquier en cualquier momento que abramos la cartera se nos va el dinero y todo nos duele un poquito más el coste de de este neceser con las dos barritas de labios el gloss el lápiz para para los ojos el col la la cajita y las dos brochas de sombra fueron de 52 euros es un dinero lo reconozco es es dinero pero si te pones a comprar solamente las dos barras de de labios ya ya te andan por ahí así que bueno es una oportunidad de tener un neceser coache de tener también un poquito más de de gama u otra gama de de colores de y bueno es una ocasión fantástica lo dicho siento muchísimo no haber subido el vídeo antes porque probablemente no vamos no no podáis haceros con él bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego